Bueno, Jordi, así por hilar, con la situación, tengo algo para ti. ¡Ojo! ¡Un sobre negro! ¡Es de color negro! Es negro. ¡Un gato negro! Ah, vale, entonces no. Eso es importante. Y a mí no me gustan estas cosas. Y aparte, Anouk, cuando viene con un sobre así... Da mal rollo. Bueno, para cerrarlo del robo, que sois vosotros, ¿eh? Vamos, estoy convencido. Pero lo habéis hecho muy bien. Y sobre todo, los que ponían lucecita delante de la cámara. Hasta llegar la cámara, sí. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que es que Tolosa contó el plan un día antes. Y claro, las cosas fueron las que fueron. Tolosa, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué dices? Se organizó el cuadro de la mesa. Yo no he organizado nada. Y no estaba solo, ¿eh? No estaba solo. Pepe Lu, tú también estabas en ese stream. ¿Pepe Lu? ¡Pepe Lu! ¡Pepe Lu! ¡Me pagaron mucho! Me encantan encima. Bueno, voy a leer lo que viene aquí. ¡Oh! ¡Oh! Muchas felicidades, Jordi. Sabíamos que lo estabas esperando y no queríamos defraudarte. Eres un presentador top. ¡Uy! Y mejor persona. ¡Uy! Por ello, desde KitKat te regalamos un mega break. ¡Que te lo mereces! Ojo, para desbloquear este mega break, dirígete a la terraza KitKat. ¡Buah! Segundo, acércate a la máquina de vending, saca tantos KitKat como personas estén contigo para tomarse un break contigo, rompe la barrita y disfruta de tu mega break. Te deseamos que sigas disfrutando muchos años. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y además... ¡Gracias! ¡Espera, espera, espera! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz! ¡Pues ahora! ¡De 25, ¿no? ¡Ay! Cuando tú quieras, ¿eh? O sea, ¿tus KitKats o mis KitKats? ¡Vamos al momento KitKat! Bueno, yo solo quiero agradeceros la felicitación que hicisteis el otro día. Como sabéis, hace un mes pasé tiempos difíciles y estar en este programa, estar con este equipo y estar con todos vosotros me está dando la vida. Así que, mil, mil gracias. ¡Mil gracias! ¡Y ahora la terraza! ¡Vamos! ¡Pum, pum! A ver, ¿cómo es esto? ¡Hala, hala! ¡Copi! ¡Se cae todo! A ver, ¿cómo va esto? ¡Partido! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a ver! O sea, yo le doy cuántos somos, somos 18 más Anouk, 19, yo 20. Entonces tengo que dar un botoncito y van saliendo. ¿Ven a ese de ahí? Ven a ese de ahí, no. Entonces, por ejemplo, lo doy al 1. El 44, ¿qué es uno de estos? Bueno, 44. ¿O de los atracadores? ¿Han ido a la máquina? Porque está muy lleno. Mira, ahí va el 44. ¿Qué? Uno que ya ha caído. ¿Y tenemos que ir recogiendo el uno por uno? Vale. Venga, pues ir cogiendo. Ahora el 55. Por la noche, dice. Ah. 55. A ver. Siempre hay una cámara mirando, siempre. Bueno, lo podemos pasar hasta mi próximo cumpleaños. Aquí también, ¿no? Exactamente, y le vamos a cambiar. ¡Mira, sería un truco, sí! ¿Cuál? ¡Ah, pues muy bien! ¿Y qué números son los de abajo? Ha funcionado. Ha funcionado lo de él. Si le supiésemos estaría súper bien. Miras tú, claramente. Mira. Las piernas las reconocían. El 70. ¡70! Ahí. Uy, estaba como loco, ¿no? ¡Mira, dale para la detalla! Ah, pues venga. Y directamente el 71. Muy bien. ¿Te vas a quedar al KitKat? No, no pasa nada. ¿Y el Dipper Pocket? Yo controlo, porque si no, luego aquí los ladrones, menos mal que han dejado alguno, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la lucha es todo. Y todo esto mientras estábamos durmiendo. Ah, esa lucha ya hay. Ya, esas cosas te pasan, ¿eh? Ah, muy bien. Por el chivatazo, por el chivatazo, chivatazo, tío. ¿Chivatazo? Sí. A ver, 78. No, 78 no hay, 77. Ya estoy pidiendo otro cosa más. ¿Cuántos cumples tiene, José? ¿Cuántos años tiene? Pues cómo, 21, ya me gustaría. Aunque estoy muy bien, 44. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué condo? Yo en esas cosas. Lo único que quiero hacer es jugar en el bígol. ¿44? Soy del año 1976. ¿Por ahí fuera? ¿44? ¿Es en serio? ¿En Sergio? Totalmente. Pero bueno. Madre mía, ojalá mi padre sea como tú. O sea, ya no me gustaría a mi madre. ¿Esto? Bueno. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta de...? ¿Qué voy sacando? Yo, Jordi, yo. Esto sabe exactamente igual. ¿Qué? ¿Sí, no? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Esquivel. Esquivel. ¿Qué dice? Ah, no, nos lo cuenta todo. Se le está roto. Vale, vale. ¿Qué se le ha roto? ¿Qué se le ha roto? No, no, no. Se le ha roto. ¿Qué se le ha roto? 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 A ver, por ahí baja. ¿Cuántos más? Yo no tengo. ¿Tú no tienes? Pues coge. Y si no, a ver, ahora, dime el número. ¿14? ¿14? Venga, Perry. ¿Mi número favorito? Yo también. Mira, este es el 14 en el lenguaje de los mayas. En el lenguaje nuestro de nuestras personas. Mira, 14 con 14. Pues sí, porque nace un 14 de octubre. Mi número de buena suerte. ¿Sí? Pues mira. Hombre, lo de ahí. Compartimos el número de la suerte. A ver, antes de que me quede congelado en la terraza, estoy quizás. El 25, ¿lo? ¿Cuánto nos quedan? Yo no tengo. Tres. Tú y tú. Tú te mereces toda la máquina. Eso es el rollo, ¿sabes? Ahora que no me quedas la boca. Ah, no ha caído. ¿No ha caído? No cayó. Pues mira, vamos a darle el 25 y así saldrán dos. Espera, espera. Aquí está. Esta es en las máquinas. Dale, todos los niños, tío, que tal vez me quedan. No, no, te lo quieres recorrer una más. Vamos a darle el 25, igual que a todos. Los de abajo las dan menos. Vamos otra vez al 25 y así saldrán dos. Equilibramos. 25. Vamos a mover la máquina. ¿Qué opinas de que solo nos vamos a tomar uno a la semana, Jordi? Me parece bien, porque si no acabaréis con toda la máquina. Venga, ahí van dos. ¿Qué le falta? A Bruce, a ti y Pepelu. ¿Seguro no estás comiendo? No me engañes, ¿eh? No, no, no. I believe you. Yeah, I believe you too. Ya ves el inglés, ¿eh? ¿Has visto? Vamos a aprovechar. ¿Es este calgante? Hombre, es mi hermano. Va a ayudarme con la voz, pero no yo. Oye, qué mazo a tu hermana. Qué cosas más bonitas te dijo y qué llore yo en casa viendo a tu hermana. Cuando te decía, es Pepelu, ¿qué has conseguido? Eres el primero que consigue sus sueños. Sí, yo en plan, yo me voy a ir a ver, por favor. Además, tiene una hermana que es como súper cerrada en casa, entonces que me esté diciendo esto, es como, ¿sabes? A ver, 15. ¿Por qué lo dices eso? Por nada. ¿Me podéis contar esas cosas, no? Venga, me falta el tuyo, Oliplit y el de Pepelu, ¿eh? Oliplit y el de Pepelu, ¿eh? Oliplit y el de Pepelu, ¿eh? Tampoco tanta información, pero... Gracias a ti, Oliplit, por existir. Venga, el de Pepelu, nos faltan el tuyo y el mío. El tuyo y el mío, nanito. No, 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 tranqui, tranqui. ¿Faltas tú y faltas tú también? Venga, va, no pasa nada. Hombre, es que esto es como en el colegio. Venga, coged, coged, Pepelu, o Mav, o Bruce. ¿Qué haces? 15. ¡El 15! Selecciona Productol. Esto de apretar números en una máquina. Ya sabéis, ya sabéis, yo soy yo. Es genial. Creo que no. ¿Soy el único que tiene las tres equipaciones? Venga, que me quedan solo dos. Y salimos. Me queda ahora Eka y el nuestro. Hablando de... Nada, vosotros. Bonito Kitkat, ¿eh? Bonito. Solamente falta. Bonito, bonito. Ah, también falta hacerlo. O sea, que... ¿Para pedir una chaqueta? ¿Cuántos hay que añadir? Nada, hijo. Es lo que te he dicho esta mañana, que... Parece que tiene como manchas de lejiva y he visto más antes. Por el cuello también tenía. Pero igualmente, mira, lo que vamos a hacer a Nuki, ¿eh? Lo que tenemos ahí, podemos robar de los de ahí. Lo tuyo es lo de Perry, ¿eh? Uy... ¡Qué robada! Entonces tú nos vamos. Digo, me cago en tu... Hombre, claro, que estáis jugando. ¿Qué me falta? Los tres. Los tres. ¿Estáis todos ya? ¿No te vas a decir que no me partió? No. ¿Por la finjo acabar yo? Eh. ¿Eh? ¡Ay, ambiente pequeño! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Paseis más! ¡Una semana y mía! ¡Paseis! ¡Paseis! ¡No se si decís! ¡No se si decís! ¡No quedas! ¡Paseis! 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 ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡A ver, penúltimo! ¡Eh! ¡Paseis! ¿Cómo que te faltó todo KitKat? ¡No se creo! ¡No se creo! ¿Puedo guardarlo mañana? ¡No! ¡Paseis! ¡Me lo como yo por ti, no te preocupes! ¡Estás harto ya de sacar KitKat! ¡Quince! ¡En la academia! ¡Si no se nos cumple años! ¡No! ¡Yo comparto! Yo pensaba que los streams solo los veía gente... ¿Los veis los streamings? Yo veo y veo los streams porque por las redes sociales los anuncian... Es que yo me corto porque... Pero cuando os digo no pidáis cosas en los streams es porque estoy viendo que estáis ahí. Por favor, tráeme, no sé qué. No, no, no. Es el... No, es que yo... Pero si hay camarita, tío. Es que no me corto en los streams porque tal. Hay camarita. ¡No os cortéis! A mí siempre me preguntan. Ahí no vas a sacar nada, creo. Ahí está. ¿Has elegido que no hay o qué? ¿Directamente? Faltaría más. Es que no hay números. 54. El 21, no. Yo es lo que os dije, chicos. Vuestra vida cuando saláis de aquí va a ser hacer streams. Así que... Sed vosotros mismos. O sea, sed vosotros mismos. Siempre vida sale. 47. A mí siempre me preguntan. ¿Cuál será? ¿Qué chica te parece la más guapa de TopGamer? Si siempre digo lo mismo, pero lo menos mal que no salen. ¿Qué dices? ¿Cepos? No, no. Siempre dices cepos. Sí, yo le he oído. ¡Cállate! Muy bien, ya está. Eres la nena más guapa de toda la academia. El último. Bueno, si no digo cepos. No da igual. Cepos. Ah, no, por Toni. Gracias. Bueno chicos, nos vemos mañana. Y recordad que no hace falta ser un gran experto para ser todo un artista. Mañana manualidades. ¡Bravo! Vale. Nick, bienvenido a tu casa. Preparad sus paradas manualidades mañana, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Jordi. Descansad bien. Hasta luego, Jordi. Y cuidado con los ladrones. No vayan a volver a aparecer esas cosas. Chao. Chao. Bueno, yo me la he ido jugando. Pero yo... Yo creía que iba a ser chico. Oye, ¿alguien más quiere cenar? No. Me voy a ir para arriba, tío. Tengo hambre. ¡Qué puto asco! ¡Eh!